Hola a todos, en esta ocasión una mini cadena noventera, Kenwood A-B3, este es un MIDI sistema de alta fidelidad, que fueron muy populares en la época, tiene ecualizado gráfico, radio MFM, doble casetera con auto reversa, digital y cambiador de seis discos para CD, parlantes coaxiales, y una excelente calidad de audio, vamos a escuchar bien, rockera, la música ideal para este tipo de mini cadenas este tipo de equipos fueron muy populares en los años noventa, y la gracia que tenían es que en ese tiempo la alta fidelidad estaba bastante subida de precio, y había un espacio grande entre los equipos normales o cotidianos, y comprarse un equipo de alta fidelidad, o sea la diferencia de precio era mismante, por lo tanto empezaron a proliferar estas cadenas, que son una combinación intermedia entre un equipo y un equipo de alta fidelidad, con una calidad bastante buena, una calidad de sonido, bastantes funciones, sin llegar a ser un equipo básico lleno de lucecitas como los que conocemos hoy en día, que tienen un sonido solamente potenciado en grave y no tienen definición en nada, aquí teníamos buena calidad dentro del precio, por ejemplo también buena apariencia, y bueno todo lo que tiene un equipo completo, pero en formato un poco más compacto, este equipo se divide en dos partes, la parte del receiver y ecualizador, y la parte de la casetera del CD, se puede poner al costado, por lo tanto le da una apariencia más hi-fi, es un rico equipo, me gusta bastante la apariencia que tiene, tiene una buena potencia, como para una casa, está bastante bien, bastantes botones, funciones, se puede controlar todo desde el equipo, no es necesario el control remoto, como se hacía antes, ahora sin el control remoto no se puede controlar los equipos completos, esto lo traían todas las funciones en el equipo, como propiamente tal, una buena muestra del buen hacer, que tenía Kenwood, que es una barca muy buena, y bastante infravalorada en algunos productos, pero en lo que es audio, siempre destacó dentro de las mejores, y este nos deja ser un ejemplar bastante conocido, bien popular, y muy cotizado también en los que les gusta el tipo de equipo, buena apariencia, buen sonido, equipos que se hacían en esa época y ya no volverán, nos vemos,